Hoy, atendiendo la convocatoria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el aspirante de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, comenzó con la firma por un acuerdo para la paz en México. Lo hacen también en este lunes Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Hola, y en más de lo político, pero aquí en Querétaro, el viernes fue Paloma Arce. Hoy, otro grupo de morenistas se quejan de la toma de decisión lineal y a favor de Arturo Maximiliano García para ser candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro. Ofrecieron estos morenistas una rueda de prensa mientras no sale el humo blanco. Muy probablemente en las próximas horas, a más tardar el miércoles, dicen, se conocerá el candidato y seguro habrá de ser el notario. Hoy, categórica fue la respuesta del municipio de Querétaro luego de que se divulgara un video en el que ayer domingo un grupo de mujeres ambulantes y algunos varones se enfrascaran en un zafarrancho con inspectores municipales. Dice el municipio que ellas agredieron al inspector, sin embargo, censuran la actitud del funcionario público, lo alejan de su cargo mientras se abre una investigación. No se permitirán, dicen en el centro cívico, agresiones de ningún tipo a los ciudadanos. Y atención, en lo que parece una buena decisión, comenzó a operar en la caseta de palmillas, ahí adelantito, un alcoholímetro. Se trata de que la gente no conduzca ebria por las carreteras federales. Salud y suerte. Adiós, adiós.